¡Fuerte el aplauso va a recibir a Luciana Cunha! ¡Bienvenida! ¡Qué temón te pusieron así! Me encanta, me encanta me va a entrar bailando. Viste la energía que le pone Puka, ¿no? Toda. Vos sabés que en el corte estaba perreando. Ah, pero no le cuentas esas cosas. Ah, no se puede. Con la vestimenta adecuada. No me enteré. No, no se podía contar, no se podía contar. Bueno, Luciana, estás contenta, se vuelve, se reestrena bajo terapia. Contanos cómo vienen los ensayos. Bueno, feliz. Primero, para decir que tenemos el estreno agotado, que eso es una maravilla para todo el equipo, para todos. El 17 está agotado. ¿El 17 no es el 10? No, el 10. El 10. Lo que pasa es que el 17, que es la otra función el otro sábado, está casi agotado. ¿En serio? Te juro, me habrán decidido mañana. Así que entra en www.movie.com.uy y ya cómprate la entrada porque se agota. Esperemos que se agote hoy. ¿Y qué se siente como actriz esa sensación de que decís, bueno, antes de que se reestrene, ya están agotadas las escenas. No es tan común en Uruguay, además. No, 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 no es para nada. Sobre todo con toda la oferta que hay en el día de teatro. Hay mucho teatro, teatro muy lindo para ver, así que también que la gente haya apostado por bajo terapia, está divino y se lo agradecemos. Y bueno, para el actor es lo máximo, tenés el aplauso, digamos, que es como el agradecimiento de la gente también. Que te quiere ver, claro. Claro, y que la sala esté llena, o sea, ya ir con un estreno agotado es como más nerviosos, porque vos... Claro, expectativa, claro. A la sala llena, pero divino, porque la energía, además, en esa sala, cuando está potente, se siente mucho. Lu, tuve la oportunidad de ver esta obra, que es, ya le digo a todas las personas, tremenda obra de teatro, y tu personaje es muy lindo. Ay, sí, es divino, Tamara. Tamara, la quiero mucho. Porque además está muy arriba, Tamara. ¿Este es el momento donde se tiran flores? Sí. Ah, ok, está, perfecto. Qué malo, ¿eh? No, es envidioso, es real. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Yo para saber leer las situaciones... No, no, yo ya sé lo que te pasa a vos. Vos querés actuar. ¡Opa! ¿Querés que Dios Sorondo te dé una obra? Diego, ¿actuarías, sí? ¿Te animarías a actuar? Yo decía lo mismo, mira. Puján decía lo mismo y mirá cómo terminó. Pero no me va a convencer, Dieguito. Bueno, nada. Nunca sabés. Nunca sabés. Diego es muy buen vendedor. Es un encantador. ¿Y cómo es Tamara? Pará, 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 pues la corté a Lula, corté a Lula. Ah, sí, me... Claro. Lo que le había preguntado. Claro. Tamara, el personaje, sí. El personaje es muy alegre. Todos los personajes, lo que está buenísima de esta obra es que tiene un quiebre en un momento y descubrís algo del personaje. ¿De qué tratan, sí? Vamos, antes de llegar a Tamara, ¿de qué trata la obra? La obra es, bajo terapia, es una terapia de tres parejas. Las parejas son, una pareja es Leo Lorenzo y Cata Ferrán, la otra pareja es Coco Chagüe y Adrianita da Silva y Tamara, que soy yo que está con el Rusito González. Esas son las parejas. Entonces, cada pareja tiene, hace menos que está, más que está. Cada pareja es un mundo. Cada pareja es un mundo, que eso está buenísimo porque la gente también se identifica con diferentes tipos de pareja. Decís, ay, eso me pasó cuando yo estaba de novia, ay, esto me pasa ahora que estoy casada. Claro, tal cual. Vas como viendo las diferentes etapas. Y esas tres parejas se encuentran en un salón en donde tienen que hacer una terapia particular. La terapeuta nunca está y les deja unos sobres para que hagan determinadas tareas. Entonces, eso es la obra. Ahora, nunca, ellos no saben lo que les va a pasar a lo largo de la terapia y ahí van descubriendo secretos, mentiras. Pasan cosas. Verdad, pasan cosas, pasan cosas. ¿Y esas parejas se conocen entre sí o se conocen en la terapia? No. Las parejas se encuentran ahí desconocidas absolutamente y la terapeuta, por alguna razón, decidió que tenían que hacer ese tipo de terapia alternativa, digamos. Lu, ¿qué pasa con la gente que vio esta obra hace algunos años atrás y quiere volver a verla? ¿Se va a encontrar con algo distinto? Sí, sí. Yo creo que a todos nos pasó como elenco, incluso el director, Álvaro Buchaín, dijo ahora me pasa que estoy más viejito y la veo diferente la obra. Lo que pasa es que lo que vos decías recién, en el momento en que uno está en la vida ve cosas o lee las cosas de otra forma. Totalmente. Y a nosotros también estamos todos cinco años más viejos. Y además los chistes no te los vas a acordar tampoco. Mirá que te los saques como que te los tenés, te los acordás. Algunas cosas nos acordamos, algunas se mantienen, pero... No, pero el público, te vas a reír igual y te vas a emocionar igual. Claro, el público me parece que además el tema de la obra, el tema que se trata en Bajoterapia es un tema que está súper latente en este momento y creo que también el espectador la va a ver diferente. Porque a nosotros nos pasó cuando empezamos a ensayar que la obra decíamos, pero esta obra es como que nos encontramos con otra obra, ¿viste? Por la cabeza, por lo que avanzás, por, qué sé yo, cosas que te pasan en la vida. Además muy intensa, ¿no? Porque todo el tiempo, o sea... Estamos todo el diálogo permanente, ¿no? Sí, estamos los seis en escena todo el tiempo hablando porque es súper dinámica. Tampoco es una obra que ni lenta ni nada, al contrario, va siempre a dos veinte. Tum, pasa esto, pasa lo otro. Entonces te sorprende con algo que sucede ahí. Y sabés describir la personalidad de cada uno, más o menos, arranque a grandes rasgos, vos, por ejemplo, empezás por tu personaje Tamara. ¿Cómo es Tamara? Por mi personaje. Tamara es muy alegre, la pareja en sí de Rosito y Mía, es una pareja que está siempre arriba, es como la pareja de siempre están ahí. Los intensos. Los intensos, divagando, ¿viste lo que hace la chotada? El enamoramiento. ¿Eh? ¿No? Como ese momento así de... Ah, están como en su etapa de enamoramiento porque son los que están de novios, ¿no? Son los que se casaron. Pero sí, son los que le meten como chispas, siempre están... Bueno, el personaje de Rosito es el más intenso de todos. El personaje de Rosito es una cosa que no podés crearlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, tenés que bajarlo. Bueno, imagínate lo que nos tentamos en los ensayos. No, no, sí, claro. No, todos. Pero sí, es como los personajes, los que están más arriba son los nuestros. Después está la pareja de Adri y Coco, que es muy divertida. Claro, bueno, los dos están espectaculares y para mí plasman magníficamente lo que es una relación de casado desde mucho tiempo. Sí, verdad. Y dos tremendos actores, ¿no? No, no, increíble. Todo lo que hacen es maravilloso. O sea, también nos tentamos muchísimo los diálogos. El diálogo de la obra, el texto de esta obra está muy bien hecho, es muy real, es muy creíble. Todo lo que sucede es como que decir, sí, esto pasa, esto pasa, esto pasa. O ves a tus padres, o a tus abuelos, o a tus amigos. Totalmente, totalmente, así. Y está muy bien pensado cómo te va llevando en la historia y cómo de repente decís, ¿qué? ¿Cuándo pasó esto? Está muy bien la obra. Y baja de emociones, ¿no? De repente te alegre y de repente te remueve. Sí, sí, porque es una comedia que además también tiene sus momentos dramáticos. No, y el final qué es. Y el final qué es. Ahora, ¿y cómo es la de Cata con Lorenzo? La de Cata con Lorenzo es muy divertida, es como tal vez la más misteriosa, te diría yo. Después a Cata le gusta. Como más tensión, ¿no? Le gusta, le gusta el misterio. Es como la que más tensión, me acuerdo. Es como, sí, es como más tensión entre ellos. Diría que de las tres es la más real, diría yo, entre comillas. Y es como la que de repente decís, ¿y acá qué pasa? ¿No? Es esa pareja que hay. No saca la ficha, claro. Hay mucho secreto en esa pareja. Y esas pistas que da la psicóloga, bueno, tiene que ir haciéndolas, ¿no? Claro, en realidad nos hace hacer como terapia entre nosotros. Dice, bueno, hablen del problema que tiene tal, y era un secreto. Entonces te dicen, ¿cómo que tenés este problema? Y ahí se van desarrollando determinadas. ¿Cómo pasa también esto en la vida real, que no le saca la ficha a las parejas, ¿no? Pero es verdad. Claro. No le saca la ficha. A veces no le saca a las personas. Sí, claro. Tal cual. Pero no le pasa a ustedes. ¿Cómo están juntos esto? En el día a día son el agua y el aceite. ¿Cómo hacen? Sí, sí. Pero, ¿viste qué te pasa? Que además, o de repente ves una pareja que decís, estos están bárbaros, y de repente te enterás y no. ¿No? ¿Y cómo fueron los ensayos ahora de volverse a encontrar? ¿Cómo empezaron? Ya lo tenían todo registrado, ya todo fluía. No, no, nos olvidamos de pila de cosas. No, no sé si vos sabés que estamos muy, pero muy celosos de los asados y las comidas de Coco en la casa. Lo sé, lo sé. ¿Cómo estuvo el asado? Estuvo rico. Estuvo muy rico la mesa. ¿Tenés alguna foto? Estuvo, tengo fotos, tengo videos. Está perfecto. Qué bueno. Es que no vamos a tener que... No, porque no está Coco hoy. No, pero es igual. Es igual. No, es igual. Bueno, pero ya, miré, yo por lo que sé, él tiene planificado para ustedes una mega fiesta. ¿En serio? No, pero pará, lo otro que podemos hacer, mega fiesta, Coco. No, tampoco nos mientas así en la cara. No, está planificando unas acciones. No, pará, Luciana, hagamos esto. Entre 300 y 400 personas. Pará, hagamos esto. Hagamos esto y nos comprometemos al aire. Ok. Próximo asado. Sí. Le, Coco, vos no digas nada, nos avisas, muchachos. Ah, güey. Hoy nos juntamos y le caemos de eso. Me encanta, me encanta. ¿Qué? No le digamos. No, no se va a enterar si está. Está mirándonos al alcahuete. No le cuentes. Nadie le manda un WhatsApp. No le cuentes, Coco, mirá la que te van a hacer. Te van a caer invitados que no están invitados. Y decimos que somos el público. Ahí está. Ahora, Lu, fuera de broma, qué fácil y qué lindo poder trabajar con gente que querés y respetas y que ya se miran y se conocen. Claro. Sí, sí, eso, totalmente. El equipo para mí en, bueno, teatro y en todas las áreas de tu vida es lo más importante. Porque, claro, nosotros ya nos miramos, nos llevamos bien. Hace cinco años que venimos con el grupo de aquella vez diciéndole a Diego, hace la obra, dale, vamos a hacerla otra vez. Todos diciendo, dale, dale, dale. Se ve que los convencimos, no sé si por cansancio o qué. Y bueno, pero mirá, las repercusiones les dieron la razón. Sí, nos dieron la razón. Por suerte, la gente ahí nos... Pará, y hay una idea si se agota el 17, seguir, sí. Y bueno, la idea es que sí, estamos todos queriendo que suceda. Pero viste que ahora es como función a función, una vez que se agota y ves la próxima. Si hay lugar y todo, claro. No, pero además hacen gira, van a hacer gira por el interior, eso es precioso. Sí, 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 están armando toda la gira que es divino. Además, después de todo lo que vivimos, bueno, la pandemia, toda esa situación, volver a salir y poder recorrer el país con esta obra, la verdad que es maravilloso. ¿Hay un momento de concentración antes de salir al escenario? Tenemos, tenemos nuestro... ¿Hay un ritual? Tenemos un ritual en el grupo que es dirigido por Coco Chau. ¡Qué raro! Lo viví en, lo viví en perfecto de conocido. Obvio, bueno, lo dirige, acá también se ve que dirige en todas las obras. Viste que él tiene un poco ahí ese alma. Viste esa cosa de líder. Sí, sí, sí. Es como que decís, sí, bueno. ¿Y se puede decir qué o...? No, no sé. Formamos todos una ronda y ahí Coco da sus palabras, que no se sabe. Viste como el director de... Es como el director del equipo. No, y ahí salimos, pero más que nada como abrazarnos, viste, a darnos esa energía y nada, de salir y saber que tenés al otro ahí, mano a mano, espalda con espalda. ¿Quién es el más alumno así ejemplar, que se sabe toda la letra, que se sabe la letra de los demás, que todo... ¿Sabés quién voy a decir, no? ¿Rusito? No, Coco. No, claro. Hoy. Claro. Coco se sabe todo. Es más, el primer ensayo que tú... Bueno, Rusito también. No quiero ser mala, Rusito también. Pero el primer ensayo, cuando nos volvemos a juntar, lectura de guión, Rusito. Y Coco ya no tenían el guión. Ya se lo sabían. ¿El peor alumno o la peor alumna? Pero... ¿Quién es el peor alumno? Rusito. ¡No! Y Coco. No, el peor alumno, no sé. Y hay toque decir, yo diría, pero no, tampoco. Soy buen alumno. Y Álvaro Auchain, ¿tienen que ponerles un poco de orden? ¿Se empiezan a tentar en algún momento? Sí. Sí, sí, sí. Hay que poner, hay que poner orden de repente. Y Álvaro se tienta también con nosotros. O sea, tampoco es que tanto orden pone Álvaro, ¿no? No, pero ahora es que se viene el estreno, que estamos cerquita a la fecha, ya estamos todos un poquito más miedo. Y damos bola, ¿viste? Hacemos, ensayamos, todo correcto. ¿Hicieron prueba de ropa con Flor Muria? ¿Con Flor Muria? Que la tenemos, es la que se incorporó al equipo. Es el único cambio que hay en el equipo que está Flor Muria. No, no, un éxito asegurado. Divino. Divino. Está bárbaro, porque además tiene claro que, de acuerdo a cada personaje, cómo estar vestido. Porque eso también es fundamental. Claro, claro. Comunica la ropa, lo que tenés puesto. No, y además Flor, imagínate, fue despegada. Sí, una fiesta, imagínate, dijo, para vos esto, esto. Sí, sí, Flor, dale, todos vamos. ¿Y Tamara cómo le gusta vestirse? Y Tamara tiene ropa como sensualota también, Tamara. Ella es jugadita. Es jugadita. Nada que ver conmigo. O sea, re por fuera de lo que tú. O sea, no te sentís identificada con... Cero, cero, cero. Está como siempre de... No, no, pero es verdad. Tamara es un poco más exuberante, pero está... No es que le guste conquistar, pero sin querer es sexy. Bueno, peinado, maquillaje... Maquillaje tenemos a Lupeni y peinado tenemos a Lina. Así que tenemos... Todo divino, todo una producción tremenda. Y la producción que son los genios, Leti. Y la producción, sí, que está Leti y Yoni, que ayer tuvimos ensayo y vinieron a grabar. Trajeron luces, hicieron una producción para las redes, que yo no estoy por el pie. ¿Y cómo arman? Porque cuando están en el escenario tienen los sillones, todos los... ¿No? Pero, ¿qué pasa cuando hacen los ensayos en la casa de ustedes? Estamos ensayando en lo de Cata Ferrán. ¿Y cómo arma? Con Yusha. Que ensaya con nosotros. Yo estoy queriendo llevarla ya que esté dentro de la terapia. ¿Por qué no? Y se mueve, me imagino. Parte de la obra. Parte de la obra. Yusha, además... Y en cualquier momento Cata te mete a las niñas también. Sí, ya está. Es para todo. ¿Por qué no? Fede también entró en la sesión de terapia. Fede pasando con un cartel de algún esposo o algo así. Va todo. Pero arman todo como el set. Armamos, claro. Armamos como una especie de... Porque se van moviendo en el escenario permanentemente ustedes. Pero está bueno que la escenografía es el sillón. Porque es un cuarto donde tenés la terapia, ¿no? Claro. Entonces ponemos el sillón de Cata. Que no entramos los tres. Porque varias veces nos sentamos tres en el sillón. Entonces cuando tenemos que estar Coco, Rusito y yo, no entramos. Pero en el teatro vamos a entrar. Es increíble lo que uno piensa, ¿no? Un estar, un living. Todo lo que pasa ahí. Es impresionante. Todo. Sí, sí, sí. Divino. Bueno, la verdad que la obra es una obra. Y es un desafío hermoso también para los actores. Claro. Porque tenés que... Porque pasa todo ahí. Sí, todo ahí. Tienes que estar concentrado. Y lográs la atención del público todo el tiempo. Eso es re difícil. Sí. Y es una obra que nos pasó hace cinco años. No sé si calculo que sí. Que obviamente va a suceder lo mismo porque está pensada para esto. Que mucha gente cuando terminaba nos decía, Mo, me quedé pensando al otro día. Me quedé charlando de la obra. Pero es una obra que, si bien la pasás bien y te reís, te vas con un mensaje importante. Sí. Bien. ¿Alguna recomendación para ir? Si vas con tu pareja y venís medio ahí tecleando. ¿Se recomienda no asistir? Y está bueno. ¿No vas a asistir o...? No, porque ¿por qué no con tu pareja hacerlo de los sobres, por ejemplo, en tu casa? No le pones como tareas para hablar, que sucede. Y bueno, vos lo sacás, lo preguntás por alguien. No, no. Yo no tengo pareja. Tenés miedo. Pero para la gente que nos está mirando, ¿no? No, podés ir tranqui. No te preocupes. No, no. Pero no le digo por mí. Le digo por la gente. Bueno, vos te reís. Como seamos perfectos desconocidos, que era agarrar el celular y leer el celular de todos, la cantidad de gente que nos escribía no sabe el lío que tú lees después de la hoja. Claro, no, este yo creo que te va un poco a guiar también, ¿no? Si lo ves y decís, ay, mira, esto nos pasa, capaz que te reís de la situación. Claro. O capaz que en la cena después de una buena charla. Una buena charla o capaz que un buen divorcio. Bueno, pero si es un buen divorcio y cada uno está feliz. ¿Es un buen? ¿Por qué no? Es negocio, es negocio. ¿Por qué no? Es negocio. Nunca son negocios los divorcios. Sí. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Lo son. Bueno. ¿Son en buen estado? Lo son. Claro, obvio. Luciana, y además de bajo terapia, ¿estás con otros planes? Y bueno, yo sigo con la radio, como siempre, que estoy los viernes con los personajes, que la verdad que ahí disfruto mucho porque, claro, bueno, me puedo sacar todas las ganas de hacer los personajes por un rato. ¿Y el unipersonal? Y el unipersonal, ella y yo, que lo tengo, estamos viendo una segunda fecha porque es como algo que tengo itinerante. ¿Ya lo viste? Estuviste en Magnolio. Estuve en Magnolio, que fue divino, espectacular. Así que queremos volver, no tengo fecha todavía, pero ya está hablado como para volver a hacerlo de repente una vez por mes o una vez cada dos meses. Esa es la idea, sí. Bien, divino. Bueno, repetimos, entonces, el 10 de junio entradas agotadas. Y el 17 de junio ya está casi agotadas. No sé, capaz que en este interín se agotó, pero yo diría que entres en www.muy.com.uy y ya reservas tu entrada por la semana. Mega recomendable. Divina. Luciana, te pego en un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Y, Catita, ¿cómo está ese coliflor? Lo acabo de probar. ¿En serio? Diga. Diga, Jocas. ¿Eh?